Carilla mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida, si tú como negro me quieres mirar Si es mío el ámparo de tu risa leve, que es como un cantar Es de quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que enganara Es de quieta, con su mejor color Al viento las campanas, dirán que eres mía Y locas las fontadas, se contarán su amor La noche que me quieras, de escenas del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, ahora nido en tu pelo Lucierna, gas curiosa, que el verán, que eres mi consuelo El día que me quieras, no habrá más de armonía Será clara la dora, y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de melodía Y nos darán las fuentes, sus cantos de cristal El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quieras, de escenas del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, ahora nido en su pelo Lucierna, gas curiosa, que el verán, que eres mi consuelo La noche que me quieras, es 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 mi consuelo